La Loma Son tan bellas las salinas con su catedral de sal Son tan bellas las salinas con su catedral de sal Voy al Cerro de las Cruces, ¿quién me quiere acompañar? A darle una miradita a toda Zipaquirá A sus casas coloniales y al lindo parque central Zipaquirá cuna chicha, cultura tradicional Preciosa Zipaquireña, asómate a la ventana Te traigo una serenata al despuntar la mañana Te quiero cantar bambucos de mi tierra colombiana Al Creador le damos gracias por esta bella ciudad Por sus mujeres hermosas, pero hermosas de verdad Son trigueñas muy bonitas, demuestran sinceridad Yo les canto este bambuco estilo Zipaquirá Yo les canto este bambuco estilo Zipaquirá Esta sabana es muy fértil y de Dios muy bendecida Tiene cultivos de flores y también ganadería Tiene lagunas hermosas, de aguas muy cristalinas Hermosos todos los valles, lo mismo que las colinas Preciosa Zipaquireña, asómate a la ventana Te traigo una serenata al despuntar la mañana Te quiero cantar bambucos de mi tierra colombiana Al Creador le damos gracias por esta bella ciudad Y por los hombres ilustres que en la historia brillarán Guillermo Quevedo Zeta, letrado profesional Que dejó para su pueblo su talento musical Composiciones bonitas para el folclor nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!